Vamos a permanecer en este lugar para la participación del programa, así que agradecemos. Al día de la fecha, la Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con aproximadamente 160 ingresantes, lo que habla que para igual periodo del año anterior estaríamos pensando en un crecimiento de entre un 7 y un 10%, lo que es sumamente auspicioso. La inscripción se encuentra abierta de manera permanente, este número seguramente va a alcanzar una cifra superior y estaremos alcanzando, superiando los años anteriores. Realmente nos pone muy contentos, hemos trabajado muchísimo para que la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa se posicione como una de las mejores facultades de veterinaria del país. Somos una de las únicas 8 facultades acreditadas a nivel internacional. Es la única carrera de la Universidad Nacional de La Pampa, cuyos ingresantes, en su gran mayoría, un 55%, un 57%, proceden de regiones extrapampeanas, fuera de la provincia de La Pampa. En particular, este año estamos recibiendo casi un 30% de alumnos de la provincia de Buenos Aires. Es decir que todo lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste en particular, el noroeste en particular, estamos teniendo muchísima llegada, lo que resulta auspicioso en el sentido de que genera una integración regional. El número de alumnos patagónicos al sur del río Colorado se mantiene, seguimos entre un número de entre 13 y 15%. Sumado al 45% de alumnos pampeanos, habla que un 60% de los alumnos que estudian ciencias veterinarias son patagónicos. Hoy, como primer día de ingreso, bueno, renovamos nuestro compromiso como lo hacemos todos los años, para con aquellos alumnos que han decidido estudiar en nuestra facultad, y el compromiso de acompañarlos en este sueño que deja de ser un sueño personal para pasar a ser un sueño colectivo.